Los precios del dólar han tenido tres máximos históricos en el mes de octubre. El día 5 de octubre cierra a 4.616, el día 14 de octubre cierra a 4.631 y el 18 de octubre a 4.747 pesos. Esto se debe fundamentalmente a tres fenómenos que vienen ocurriendo. Uno, el recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia sigue teniendo efectos no solamente en Colombia sino en todo el mundo, sobre todo en la parte de alimentos. Segundo, la contradicción que presentan los ministros en ocasiones en la política pública del gobierno también ha generado cierta incertidumbre. Y tercero, desde luego la manera en cómo se ha utilizado como política única la tasa de interés para la lucha contra la inflación viene generando también bastante incertidumbre en los mercados porque desde luego está aumentando los costos de producción y está acelerando las predicciones de desaceleración y de recesión económica que el Fondo Monetario Internacional viene advirtiendo. Ante esto ya se nota que el gobierno nacional viene tomando algunas medidas que son tranquilizantes para los mercados, como es el caso del anuncio del ministro José Antonio Campo, quien dice que se va a suspender la deuda en estos tres meses que quedan hasta diciembre y desde luego eso hace cumplir la regla fiscal en este año y tranquiliza a las calificadoras de riesgo. Igualmente se ha oído a la ministra de Agricultura hablar de subsidios a los productos importados como fertilizantes y otros que ayudarían a bajar los costos de los bienes de alimentos que han tenido bastante importancia en la inflación. Así las cosas podemos decir que en este caso, dada esta situación y a que vamos a tener el proyecto de presupuesto aprobado a más tardar 19 de octubre y vamos a tener reforma tributaria aprobada, se ha garantizado con ello financiamiento del año 2022 y el año 2023 lo que hace prever que de pronto esta volatilidad al alza no va a seguir siendo tan fuerte de aquí hasta final de año y podemos esperar un dólar que cierre entre 4.500 y 4.700 a las condiciones de este momento.